bueno 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 mi gente mami está molesta porque dice que papá nervioso es limpio pero no es organizado pero papá nervioso dice que no sabe mami lo que está hablando porque todo y un proceso vamos a ver de las pailas se están limpiando de las que sobraron de esas vacías esas que se limpian para guardar las herramientas que se utilizan era nunca fallamos se van todas era papi se mami que que di que tú eres limpio pero no eres organizado qué fácil pero lo que pasa es que papá nervioso dice que estas canterías son las que se sacaron de aquí ve y eso hay que retirarla entonces esas que están allá son las que se van a utilizar para los nuevos trabajos y construcción que papá nervioso va a hacer pero mami dice que eso son porquería y que lo va a votar si papá nervioso ella no manda aquí y quien manda quien manda h de él de una suerte que va a mí no te está escuchando saludito a todos los que están compartiendo bueno mientras hay 600 personas del en ahora mismo compartido y dejando compartido antes que te vaya bien no estaba con el vuelo era era mami comete el candela aquí está bien la vida la molesta porque va y se puso a bregar la guagua cuando no tiene que estar entregando la guagua cuando tiene que estar entregando el patio que dije pues esto mis seguidores tienen que saberlo mete pila mi café así que vamos a ver vamos a ver mientras vamos a compartirlo vamos a darle crecimiento a lo que más viene por ahí para que ella tiene que venir para acá atrás que es quemando soy yo a ver si ella es la que manda las mujeres son las que mandan dice jerry fern quienes mandan las mujeres o los hombres quien es quien es la inteligencia de la casa la mujer o el hombre jajaja mira escucha a este escucha a los está ahí diciendo que tú no sabes lo que estás hablando que estaba enrique lo que era eso es compartido dígamelo mi gente mira nada lo que pasa es que aquí estamos recogiendo mira todavía me quedan cantos de tabla yo soy solo a veces mi hijo hasta me deja solo trabajando y se queda en la casa allí no, no, no que estoy cuidando los gemelos que estoy cuidando esto responsable y ahora mismo estoy organizando pero tengo, mira ahora mismo me traje todas esas pailas que usamos del tratamiento para entonces sacarla sacarle todo eso y usarlas para herramientas y tengo que coger todo eso y organizarlo clasificarlo todas las tablas que son los tacones que tú le metes a esto a las columnas abajo que son un par de palitos miras como ese papi todo aquí todo tiene solución y todo tiene algo para que hacerlo miras estas tapitas como yo tire esto miras esas tapitas son las que resuelven como yo voy a botar eso pues ella quiere que yo bote todo y ahí está en chismas ella conmigo ya tú sabes con un espíritu de botar todo vota todo me dice vota todo vota todo y allá se metió para allá adentro pero lamentablemente ah mira él está hablando de angustia de ti yo no estoy hablando de angustia yo estoy hablando de la realidad esas canterías se va a usar para otra cosa y ella quiere que yo le estoy explicando que tú quieres hacer el techo y todo eso de limpiar yo le digo que todas esas canterías y clasificarlas porque todas esas canterías uno no las usa y este no que no que ¿y para cuándo va a ser como se la caiga los dientes? ¿y para cuándo? Sonia pero tú no eres el que mandaba tú no estabas hablando de que tú eres el que mandaba ¿eh? vete Yadiel mira tú no eres el que estabas hablando de que tú eres el que mandaba que para cuándo González si hay que votar a Kenjo hay que votarlo ha hecho mi gente yo soy la mente maestra no te dejes Lucy no te dejes mira mira yo soy la mente maestra papá nervioso no puede vivir sin mí ¿me entiende? porque yo soy la me entiende yo soy el de los negocios que cierra todos los negocios mira mira la hora que hoy del domingo yo estoy todavía sucio apestoso yo también yo trabajo hasta con cicala trabaja bien acicalado bien acicalado bueno mi gente es que ya ustedes saben que esto normalmente pasa en las mejores familias y y ya ustedes saben esto pasa y las mujeres lo que hacen es que todo lo que quieren es votarlo vota a todos vota a todos no se rían por favor porque siento como que si ustedes se están burlando de chico que malicia siento pero porque no la cierras tú está pasando la gente yo no me dejo ella está gritona así para que ustedes la escuchen ustedes ya está gritona así aquí quemando soy yo aquí todo el mundo sabe que quemando soy yo o sea lo que tiene un espíritu de votar todo estamos en una sociedad ahora mismo las mujeres que mandan si si así somos mira negro todo negro todo carrería la cuestión es que mira yo a ella la trato bien le tengo le tengo el patio recogido con la cerita mira con la cerita linda uy viste todo así y ella ya adentro echándose fresco y viendo a televisión qué fácil ah ya mismo le termino esto lo de las piedras el bus te llevo como nueve años quien te dio opinión hacia ti alguien te llamó para acá quien habló yo llegando contigo y ya lo único que me falta es todo eso por ir para abajo pero imagínate vengo a trabajar trabajé hoy domingo tuve que hacer una garantía hoy domingo cerrar una garantía de techo hoy domingo no me estoy todo apestoso y la gente no te vayas a salir que bien y la gente la gente no entiende eso la gente no entiende eso el trabajo de uno bueno vamos a hablar claro vamos a hablar las mujeres no entienden eso las mujeres se acabó el tema las mujeres no entienden que los hombres se cansan las mujeres no entienden que los hombres necesitan un descanso las mujeres no entienden que no que 10 años Yo poco a poco le he terminado las cosas Venga acá, traí eso para acá Traí eso para acá No, 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 no se lo ve No, no, te pago, no Mira, mi gente, escuchen, escuchen Lo que las mujeres no entienden Es que no hay hombre perfecto No, no, no Lo que no entienden es Que uno se cansa Y uno es un ser humano, y uno es un robot Mira, vaya como está que es mi papá nervioso, mira En el sol todo el día Ya ni se ve Ya yo ni me veo en el live Mira, ya yo ni me veo en el live Y esta mujer lo que sabe Es pedir y gastar Pedir y gastar Hombre, que me están viendo por ahí No se dejen Y entonces, ¿cómo tú Prendes que traten a tu hija? ¿Cómo que te traten a tu hija? ¿Por qué? No No ¿Para qué habla? ¿Para qué habla? Pues cállate la boca Cállate la boca Mira, mi hija Yo le dije que estudiara No estudió Trabaja y renuncia a los tres días Y no, no Y quiere, y quiere gastar Mira, ella gana Vamos a ponerle 200 pesos Y quiere gastar 500 Sí Y siempre está pela 200 mil Y siempre está pela 200 mil Y 200 mil Y 300 tuyas Y quiere una guagua Y quiere una guagua 2022 Y quiere una guagua 2022 Es que las mujeres Lo que sirven Para pedir Y ya yo estoy Harto de eso Yo te mandé a tener hija Yo no te mandé a tener hijos ¿Qué? ¿Qué está hablando tú? De las mujeres Que siempre lo que hacen Es pedir y pedir Mi amor Yo no me estoy Yo no me estoy Este Refiriendo a usted Yo no me estoy Refiriendo a tu persona A tu persona Mi amor Simplemente estoy diciendo Que pues Esto es una descarga De papá nervioso Y papá nervioso Se está descargando Porque hoy es domingo Yo estoy desde las 7 de la mañana Despierto Ya ustedes saben Me fui a A cerrar ese Esa Esa Pero con tu pantalón Esa de esto Esa garantía Bueno, miente Los que saben Saben Y saben Que nosotros Hacemos los likes En los trabajos Y estamos Jaira Baña Te lleva como 3 días Con la misma camisa Y ya tú sabes ¿Quién? Jaira Jaira lleva 3 días Con la misma camisa Y yo vivo aquí Y yo ni cuenta me da Esa es que tú siempre estás trabajando ¿Viste? Él lo dijo Yo siempre estoy trabajando Yo no me doy cuenta De aquí De nada Que es rico De embuste Porque yo sé que me voy a bañar Que es la verdad Oh no Yo no he visto Mira el otro Mira el otro Yo me he metido Todos estos días Y el jabón tuyo Siempre está seco Mira mi gente Mira mi gente Ustedes ven esa que está ahí Esa Esa que está ahí Ella no se lava la boca Ella usa Listerine Nada más Listerine con Mira Listerine con hielo Entonces esa es otra Es limpia pero no es organizada No Es limpia pero no es organizada Ella coge toda la ropa La tira para el closet Y mapea Y vuelve y tira la ropa Ella es limpia pero no es organizada ¿Cómo es eso? ¿Ustedes entendieron eso mi gente? ¿Cómo es eso? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Yo no lo entendí O se los explico más claro Está chistocito Está chistocito No Está chistocito Yo también puedo inventar cosas tuyas No Yo lo invento No Hablamos de los panties No Hablamos de la posición De los panties ¿Qué? Mira esto está subiendo Hablaste de panties hot Y está subiendo Hablaste de panties chillado Y esto está subiendo Esto sube Esto sube Mi gente Esto está Para que ustedes vean Se dormió Efraín Que estés bendiga Lo que pasa es que los enamorados no saben La trayectoria No, no, cállate No, no, no Abunde eso La gente no sabe de eso La gente no sabe Si ustedes quieren preguntarme Si pasa ficha o no pasa ficha Mi hija No, decline Siempre está decline Es mejor Ella quiere un novio Ella quiere un novio O quiere Ella quiere un novio Mira Ella quiere un novio así Que tenga cadena Que tenga muchos tatuajes Y que tenga mucho Y que tenga mucho dinero Para gastárselo Eso no puede ser así Mi gente Esto tiene que parar Esta sociedad Y esta juventud Está mala Está mala 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 No te rías Que es la verdad O no 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 te rías Mira Ahí está ríéndose Ahí está ríéndose Iglesia Iglesia Sí 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 Santos son ellos Si se vengan a ti Santos son ellos Mi gente Hay que orar para esto Sí Mi gente Esto es Mira Calzón quitado Ya tú sabes Esto es Pero No se olviden Que aquí hay 900 900 personas aquí Compártanlo 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 Mi mano Esto es un Toristán Un Toristán Un Toristán Mi gente Esto es un Toristán Que se ponga a estudiar Lo que tiene que hacer Hay que ponerse a estudiar Ahí yo termine Mira mi gente Mira mi gente Este Nosotros hablamos cosas aquí Nosotros hablamos cosas aquí Porque nosotros hemos pasado por muchas Para que ustedes lo entiendan Nosotros hemos pasado por muchas Y aquí la gente Enrique Febo Está ahí activado ¿No? Enrique Dímelo papá Mi gente Nosotros somos transparentes Nosotros somos nosotros Y nosotros Y en Moncara también No Somos nosotros Y hablamos lo que realmente es la familia Todo Lo que pasa Lo que pasa Mi gente Compártanlo Compártanlo Para que la gente se goce Para que la gente se goce Mira nosotros somos transparentes Nosotros somos Somos Como Mira Antes yo me reía Porque cuando mi esposa estaba trabajando en un lugar Este Le decían Que Cristiana Undenground Verdad mami Que te decía La Cristiana Undenground Undenground Lucy ¿Qué quieres? Te estoy hablando Que ¿Cómo era que te decían? No Te enamorado Te enamorado Te enamorado De este negrito chulo Te enamorado ¿Eh? ¿Por qué tú te ríes? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? ¿Qué desastre? Son 30 años Oye, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te llevas con mami? 29 años 29 años Es un hombre fiel 29 años Soportando este espíritu El gaspador 29 años Ya yo me gané la corona de Cristo Claro que sí Mira ¿Cómo era que te decían en el trabajo? La Cristiana Undenground La Cristiana Undenground Algo así Es que le decían Porque hay mucha gente RTE Y mucha gente seria Yo sé que las cosas de Dios son serias Y eso es muy importante Y se respetan Y se respetan Siempre Se respetan Pero no por eso Tenemos que vivir amalgados Tenemos que vivir felices Y disfrutando la vida Que Dios creó en este mundo Y pasarla bien Y en amor Y como en amor Amando al prójimo A tu familia Y a todos aquellos que te rodean Así que mi gente Hay que ser divertido Y pasarla bien Sí Sí Pepe Sí Pepe Sí Pepe Es que hay que pasarla bien Porque hay que cambiar nuestro lamento en baile Eso es nuestro gozo Pasarla gozoso Pasarla Es poético Pasarla gozoso Pasarla a ver Este puerco No Pasarla no Por con chica Déjame que se me va el hilo Así que compartan este video mi gente Para seguir alcanzando Más gente Más seguidores Y usted sabe Sí Pepe Espíritu gastador Espíritu gastador Ah diálogo Tú abriste aquí Y le podías enseñarle Lo que te enviaron Para ver si le gustaba A la gente ¿El qué? Así Por aquí Por aquí El rimis El rimis Ah no Después Después no se termine Bueno mi gente Mira les voy a hablar sobre eso Mi gente Un productor se nos acercó Y nos está haciendo un tema De todas las bromas que nosotros hemos hecho Espero que les guste Está trabajando duro con eso Este Ya mismo lo vamos a anunciar por ahí Cuando me den el permiso Espero que les guste Y se lo gozan mi gente De verdad Porque en verdad Es bien cómico El timo botó la bola Así que viene un tema Nunca pensé que fuera A pasar eso Vamos a ver cómo corren las redes El reyo El gordito El gordito en reyo Qué brutal Qué puerto eres Qué lechón Sí, qué lechón Este papi Para que no quemen Para que no quemen De verdad Yo amo mi país En verdad Yo amo mi país Para que no quemen En mi dente Cuántos de ustedes Un payafuego Para que sea Mira el lazo Mira el lazo Hola wey Yo soy de la De la sinagoga Wey Hay que gozarse En medio de este proceso Está contenta Como hoy lo he dejado Tranquilo Y no me ha molestado El día Estoy relax Estoy bien contento Mi gente Es que estoy Ya tú sabes Relax 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 Este Este La gente Tienen que entender De una vez por todas Que esta relación Es una relación De padre e hijo Enrique Me parezco a Raiden Mira Ya me voy a rebajar Pa'i Pa'i ¿Quién es Raiden? El pa'na El pa'na El pa'na Esa gente bonita Que están ahí Que siempre lo compartan Si necesitan un mecánico Mirá Mecánica Febo Papá Mecánica Febo es la que hay rápido limpio y seguro guau está produjo vale mucho huevo enrique está probado vale mucho pero activo en un juego este es para que se diviertan la pasemos bien y de verdad así que deja tu compartido mi gente compártelo y disfrúdate con nosotros porque está completamente orgánico es un tránsito este yo te gustó ahorita en quien quiere ver la para aquello a aquello perro con la boca abierta se quedó con la boca abierta y yo me quedé solo hablando así papi parecía que no tenía ni mi cuello estaba así y él estaba bien vestido con una bolita así y estaba y uno me dice yo no sé qué me pasa pero yo entro aquí y me da un sueño y lo que fuimos fue a cotizar y a chequear unas cositas en la calle un día se soltar un día se soltar un día se soltar me estoy dando duro me está quemando esto esto quema esto quema me da mi gente tengo eso que lo tengo en mi poder y cuánto han visto aquel jockey con una vena quemada con el bosque no me di duro me di duro me di duro si me cogió me cogió en puerto bacho chocado es que es que les voy a ser bien sincero el sol está fuerte y trabajar bajo el sol en un techo pica entonces cuando llegan las 3 a las 4 que tú vienes con ese vientito de la guagua macho papi cualquiera se queda el mío después de un plato de arroz ah 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 Y yo, ¿qué te pasa? Esto me duele, me pica Me pica, me arde Y era que estaba malcaíto Un niño de 27 años Y yo le digo Dios mío, como la gente se queja Está bien que uno tenga los 44 45 años ya Pero 27 años Y yo, pues sí que yo Pues vamos a hacer esto en el trabajo Y cuando miro para el lado, así con la boca abierta Y yo en serio que me deja hablando solo Esto está terrible Hasta los hijos de uno ahora Deja hablando solo Así que no te pierdas esto ahorita Que ya mismo se los tiro para que ustedes se los gocen Y Pero sobre todo Compártelo Nos fuimos No, no, no Deliculo